El Cajasur Córdoba de Balonmano volvió a sumar dos nuevos puntos en la división de honor plata... ...al derrotar este fin de semana al Balonmano Zamora 34-28 en Fátima. Onda Mezquita 7 contó en directo un nuevo triunfo del conjunto Granate... ...que se fraguó gracias a una buena segunda parte donde los describanos... ...desatados, anotaron 19 goles para llevarse el partido. Insistir, oye, estamos haciéndolo bien, ya acabaremos colándola... ...y un poco ha sido así, la verdad que otras veces le dices las consignas y no te salen... ...bueno, porque el rival también juega, pero hoy ha salido bien". Recital de juego del equipo cordobés que tuvo que remontar en los segundos 30 minutos... ...el mar arranque de partido. Aitor Gómez, Esteban López, Raúl Pavón y Julio Morgado... ...fueron los hombres más destacados del cuadro local. A falta de dos partidos para el final de la primera vuelta... ...el Córdoba de Balonmano se afianza en la parte alta de la tabla clasificatoria. Ellos son un equipo muy bueno pero no tienen cambios, por así decirlo... ...y nosotros somos 16 tíos que podemos salir en todo momento a jugar... ...y creo que eso al final es lo que se ha notado. En Puente Genil el Ximénez dejó en el menor registro ofensivo al Barça... ...en el partido con mayor atractivo de la jornada 13 de la Liga Sobalsacir. Los de Paco Bustos plantaron cara en todo momento al líder... ...con el que cayeron derrotados por 20-29. En el cuadro pontanés debutaron los juveniles Álvaro Muñoz y Antonio Pineda. El Ángel Jiménez sigue séptimo y jugará el sábado en la pista del tercero... ...el Atlético Valladolid.